Irá bien. Con la pelota Castro Bento al medio vino Ramírez, quedó para el Toro. El Toro por izquierda fue para Castro. Por izquierda pide los ceros, vino centro. El segundo palo está el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! Nacional, 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 el Pumita Rodríguez. ¡Gol! ¡Gol de Nacional a los tres minutos de juego del primer tiempo! No está el Puma, está el Pumita. Nacional ruge igual. Por izquierda la jugada, el centro vino el segundo palo. ¡Qué mal! Marcó Rettitas en el fondo. Por la derecha llegó el lateral derecho. Puso la cabeza casi que no tuvo ni que saltar. La venta arriba junto al posto derecho. Tres minutos con cuarenta. Uno para Nacional. Cero para Rettitas. El Pumita. José Luis Rodríguez, el autor de Gómez. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gololo! Buena maniobra de Castro esta vez. Apareciendo por derecha. Jugando al medio y recibiendo de Fagundes para mandar el centro al segundo palo. El Pumita midió el cabezazo para el primero. Empezó la cuenta. Muy fácil. Demasiado fácil. De un frangollo defensivo. Que hasta los pudo complicar. Salió Jonathan Rodríguez haciendo equilibrio por el medio. Y arrancó una jugada que terminó del otro lado con demasiada naturalidad. Apenas a los tres minutos ya está ganando Nacional. Por supuesto. No es sorpresa. Aunque recién vayan tres minutos. Fútbol por Carve. A ver, a ver, a ver. Pelota de los anas toca el medio y está... ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! ¡Nacional, nacional! ¡El colo! Juan Ignacio Ramírez. Juan Ignacio Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nacional! Ramírez a los 41 minutos por el segundo. Yo lo decía Pablo. Esto está descafeinado. Y el que lo pone a correr a Lozano es el cafetero Castro. Y Lozano la mete al medio y en el corazón del área chica. Dejando sin asunto al portero Machado. ¡Aparece el colo! Juan Ignacio Ramírez para hacer gritar a los casi 30.000 asistentes del parque central. 41 minutos del primer tiempo. ¡Nacional 2! Rentista cero. El colo Juan Ignacio Ramírez en los torregones. ¡Golazo! ¡Gol! Créame que las diferencias son más grandes de lo que dice el marcador. Pero en ese partido light, en ese partido descafeinado que Nacional jugó en el primer tiempo. Igualmente casi armó un tiempo Capicúa. Un gol a los 3 minutos. Otro gol faltando 3 minutos para terminar la primera parte. Así, con este Capicúa, Nacional le pone un tono más adecuado a lo que está pasando en la cancha. Estaba terminado antes de arrancar. Y empieza a estar terminado también en el marcador. Una buena corrida de Lozano. Lo miró, lo vio al colo Ramírez. Cosa que no hicieron los agueros de Rentistas. Le pone la pelota al segundo. Y el goleador que espera este tipo de jugada para empujar la red y marcar el segundo tricolor. Fútbol por Carve. Ahora salta al parque central. Alienta al equipo tricolor. Corre por izquierda. Ángulo que conforma la tribuna. Sardón Porte con García. Espera Suárez dentro de la chica. Espera Ramírez al segundo. Palo Barrizo, el grandote Barrito Rizo. Espera también el Pumita. Llegará por el medio. Espera la borda en el punto. Pero así se para. Viene centro. Se cerró. Cabezada con Suárez. Gol. Gol. Nacional, 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 Lucho. Suárez. Gol. 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 De Nacional en su vuelta. Después de 16 años saludando al palco ahora Suárez. Y ahora abre los brazos. En ese abrazo con la tribuna muy fuerte. En la noche del gran parque central como el público tricolor aclama. Gol. Gol. Llegará. Gol. Asaltan, gritan, cantan, se abrazan. Es el primero en el regreso del pistolero. Es el primero en el regreso del luchador. Es el tercero de Nacional. Correr por izquierda. Anticipo en el primer palo. Cabezazo de Suárez. El tercero de Nacional. Tres para el bolso. Cero para el bicho. Luis, el luchador. Suárez. El autor. Gol. Abrazado lo tenían. Lo tenían tomado. Pero qué importó. Se elevó y peinó la pelota. Para marcar su primer gol. Y ese festejo tan particular que lo veíamos con otras camisetas. Ahora el hincha lo puede ver con la camiseta de Nacional. Esos besos a la mano dedicados al palco y a su familia. Bueno, por primera vez se vieron con la tricolor. Suárez. Simplemente Suárez. Se movió un poquito. Dio un pasito para adelante. Otro para atrás. Lo encimaron. Lo agarraron. Trataron de ir movilizarlo. Cuando la pelota venía viajando. Dio el paso perfecto para elevarse y cabecear. A los 13 minutos. Como honrando el primer número que utilizó en el primero de Nacional. Suárez mete la cabeza y anota otra vez en el campeonato uruguayo. Fútbol por Carve.